Escúchense, a ver. Habla un poco. Está bien. Ah, que hablamos un poco. Me explicas por qué trabajas acá. ¿Por qué vos trabajas aquí en oficina? Porque prefiero estar en la naturaleza y no en el encerrado en cuatro paredes, mil veces. ¿Buena experiencia para vos? Sí, 100%. ¿Contento? ¿Trabajas con la naturaleza? Eh, de la naturaleza te empezaron tanto, pero la naturaleza no es tarde. ¿Ten una experiencia personal con la naturaleza? ¿Tengo alguna experiencia? Natural. Personal. ¿Cómo? No entiendo. Si te pasó algo con la naturaleza que... ¿Una experiencia? ¿Conocer un animal espectacular? Ah, sí, sí. Un ejemplo acá sí. Conocí un huemur, una... No, no, no... No, no, no. 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 ¿Tú tienes experiencia personal con la naturaleza? No, soy nueva. No, 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 no. Me conocí un... ¿Conocí un... ¿Conocí el... ¿Conocí el condo? ¿Conocí el condo? ¿No? ¿No? Oh, ok. Oh, está horrible. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo sí, me gusta todos los días, me encanta, me emociona mucho estar acá. ¿Conocí de Alvarez, Alvo, Floplover? Sí, conozco un poco. El día que llegué, por ejemplo, fui al Chorrillo del Salto y se paró un cóndor a, no sé, 20 metros mío. Se paró, se estiró, lo vimos hasta el cuello, vimos que era macho, lo vimos bien en detalle. Al otro día empecé a trabajar, trabajo enfrente de un glaciar. Lo primero que veo es un desprendimiento de base enorme. Y esas cosas a mí, la verdad, es que me emocionan. Todos los días veo cosas distintas, no sé, yo veo todos los días ahora... ¿Cómo se llama el pajete? El pico de plata. Me encanta el escritor. Estoy conociendo las montañas, la vida de las montañas. Es muy fascinante, es grande, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que en este lugar lo que más me sorprende es el clima de la vida. Y bueno, animales no he visto mucho. Casi veo un puma y se me fue. Ando buscando al Andy Perla ahí, en el glaciar no la encuentro. Como uno lo vi tampoco. He visto muchos pájaros, voy a dejar aquí entero. Picotero. Tarra tuyo, por ejemplo. No, es impresionante este lugar, muy bueno. Increíble. Gracias. ¿Tú tienes una experiencia? Con los animales, a mí me gusta ver la forma de vivir con ellos. Perfecto. ¿Vos? Espera que te toca hablar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tú tienes... porque vos trabajo aquí? Sí. ¿No trabajo en una fábrica, o en Buenos Aires, o...? Sí, trabajo acá y no en una fábrica. ¿Por qué tú trabajas aquí? ¿Por qué? ¿Vos en Ataleta? Porque es más tranquilo, es una gran idea. Ok. ¿Tú tienes una experiencia...? Sí, experiencia conmigo. ¿Tú te gusta competir con los niños en la escuela? ¿Competir con los niños en la escuela? ¿Competir con los niños en la escuela? No, no. Una experiencia. Compartir. Compartir con los niños de otra escuela es una experiencia mía acá en Ataleta. Sí, sí, sí. Eh... No... No me sabe. Yo he visto... Yo he visto otras escuelas que conversar para medio ambiente. Yo te gusta tú explicar una buena experiencia con la naturaleza. Una linda experiencia. Una naturaleza. La tienen que vivir. Eso las puedo explicar. Tienen que venir acá y entender qué es lo que se siente acá. No, a mí me hace salir de la pecera. Básicamente me... no sé, me hace... viajar y conectarme con la naturaleza para mí es como... salir de la pecera de la ciudad. De conocer todo. Estoy muy conectada con la naturaleza muchas veces. Por momentos... Yo también... social y... y todo. y la gente se sienta todo el tiempo de esa... a conectar también todos los aspectos y al máximo con la naturaleza que en esos lugares así impresionables. Sí, una vez vi un puma. No, lo vi de una camioneta, la verdad. Mucho no es para explicar, pero nada, la sensación estuvo buena verlo en su ambiente. Estar en el lugar del puma, vivir en la montaña, en la naturaleza, está muy bueno. ¿Por qué? Por el tema de que, o sea, dejás de lado el sistema que muchas veces no deja ver otras cosas y solamente te deja encasillado en algunas boludeces. No quiero dar ejemplo, pero bueno. Me gusta el lugar porque, nada, te brinda eso. O sea, cosas que no se pueden vivir en una ciudad, ni con una televisión, ni con un celular, ni con nada por el estilo. A pesar de que tenga un celular, nada. Acá por suerte estamos acostumbrados sin celular, tenemos sensaciones que no las viven en cualquier lado. Por eso no trabajo en una oficina. Perfecto. Yo, en Venezuela, con otra experiencia con el puma, porque yo dormí en un casa de... 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 ¿Tenes fotos? ¿Quién es puma? ¿Te pudo mirar televisión? De... de Sumbri... Yo dormí en la casa de Sombrina, de ex presidente, en Venezuela. Ahhhh... Entiendo. Y nos puma. En la casa, y mirando televisión. ¡Muy buen! Yo soy catalán, vine de fuera a buscar una montaña, a cumplir un sueño que tengo desde pequeño, que es poder escalar Chisro y Cerro Torres, poder conocer las tierras argentinas, la Patagonia y esto, poderme fusionar con lo que es la naturaleza de acá y conocerlo mejor.